Anteriormente ya nos pasamos Minecraft siendo Saitama, pues el día de hoy nos vamos a pasar Minecraft pero ahora siendo Thor. Y para lograr esta hazaña contamos con esto, el Stone Breaker. Así que espero que te quedes hasta el final. Pero antes de ir con el video recordarte que si te gusta mi contenido, la mayor forma de apoyar vendría siendo suscribiéndose y además dejando tu like. Que de igual manera muchas gracias ya a los 2000 suscriptores que somos. Espero que ese canal siga creciendo así y también recordarte que si quieres más videos como estos házmelo en la parte de los comentarios. Adiós, ahora si sin más, comencemos. Pues vale, lo que nos incluye este Data Pack vendría siendo el Stone Breaker, el Martillo de Thor y además el Rayo de Zeus. Pero el día de hoy vamos a hacerlo con el Stone Breaker que es lo que más me gusta. Y bueno, ¿qué es lo que nos destacha? Pues bueno, aparte de ese salto que nos da como plus y además de que nos aumenta la resistencia, también la podemos lanzar y además tira rayo. Y la podemos de igual manera guiar con la mirada. Si queramos que regrese pues nuevamente click derecho. Además de eso de que pues tiene un golpe bastante fuerte contra los mobs. Y además que si miramos hacia arriba y vamos avanzando pues dará un salto grande. Y si al caer volteamos hacia abajo pues esto lo que estará siendo sería tirar un rayo. Así que con esto ya explicado, con esto es lo que nos vamos a estar pasando el día de hoy Minecraft. Primero, pues esto. Pues bueno, aquí vamos a iniciar como un survival cualquiera. Primero tenemos la aldea, vamos a seguir un par de ojos y sobre todo... Ok, aquí tengo una mesa de crefeteo. Y sobre todo pues ir al nether y además luego ir al nether. Como habrán visto, esta hacha no sirve para talar, sea como tal, sino que es más como un espada. Como pueden ver, a todos los mata de una. Y por aquí tenemos el Martillo, que una vez suelto ya nos lo puede recoger. Vale, pues aquí ya tendremos una aldea. Uy, bien. Así que vamos a registrar la aldea, vamos a encontrar algo bueno. Y si no, tenemos que ir a buscar piedra, diamante, hierro y así hasta llegar al nether. Y voy a comer un poco de pan. Así que nada, vamos a registrar una por una a todas las casas. Y si no encontramos nada, pues nada, continuamos. Bien, vale. Excelente, tenemos tres diamantes. Obviamente para nada, pues un creativo. Y un casco de hierro. Así que nada, vamos a esto y ya tenemos los tres diamantes. Vamos a tomar un tronco de aquí y vamos a hacer el pico. Vamos a minar y esperemos que consigamos rápidamente la opción tal que sí. Vamos a el hilo y ponemos la mesa. Claramente esto va así, así, así. Y tendremos para quitar esto. Bien, pico. Ahora sí, vamos a una mina y vamos a encontrar bastantes cosas. Vale, pues ya encontramos lava. Ahora lo suyo va a tener agua. Tengo una cubeta que la conseguí en la aldea. Así que la cosa va a ser que si hay un lago cerca, o me voy a tener que llevar de cubetas. Cubetas a un lago. Pero bueno, me parece que hay un lago congelado. La cosa es que no sé si eso me vaya a dar pues agua. Si no, de igual manera debemos conseguirla y no perder esto de lava. Ya que esto nos va a servir bastante. Ok, si aquí hay agua, entonces también hay esmeralda. Pero bueno, esa nos sirve. Bueno, vamos para arriba. Ponemos esto, la obsidiana. Y ya con eso podemos ir al nether. Ahora lo suyo va a ser como prender el portal, ya que no tenemos nada. O bueno, puedo hacerlo de madera con... Prenderla con la lava. Pues vale, ya estaría hecho el portal. Ahora la cosa va a ser como llevar el... Ahora la cosa va a ser como prender la madera, ya que pues no tenemos un mechero. Así que vamos a empezar con unos tablones así. Y vamos a poner uno sobre el portal. Y los demás lo vamos a dividir con la lava. Algo así. Y esperar a que la magia suceda. Tal parece que me estafaron. Bueno, ahora volvemos. Vale, ahora sí, eso ya está quedando. Ahora a 10 a solo le quitamos este tablón. Y en teoría el portal se debe de prender. Ok, tal parece que no. No entiendo y vamos a ir prender. Porque en teoría el portal está bien aquí. No entiendo por qué esto no llega. Bien, ahora sí, funcionó. Vámonos al nether. Y ahora sí, conseguir solamente polvo de blaze. Y salimos para buscar el portal. Y de igual manera, esperlas de ender. Vale, pues estamos en un bioma azul. Así que que la cacería de endermans empiece. Luego me preocupa por buscar lo de las varas de blaze. Un enderman acá. Pero no nos dio nada. Bueno, vamos a seguir buscando aquí otro enderman. Y de nuevo no nos dieron nada. Bueno, sigamos buscando. Que ahí se vio otro enderman, pero no lo alcanzó. Vale, veamos si dio algo bueno. Vale, de nuevo no nos dio nada. Ahí estoy viendo otro. Ok, estoy viendo otros dos. Se vio nada. Y el otro se me fue por este lado. Vale, el otro está ahí. Y de nuevo nada. A seguir buscando. Pues bueno, ya tendríamos las perlas. Y también justo ya que estaba saliendo de este bioma feo. Estamos consiguiendo lo de la fortaleza. Así que veamos si sale algo bueno. Así que toca buscar solamente los blaze. Necesitamos un total de 8 para tener un total de 16. Sí, de igual manera. Cuidado con todos los demás que me encuentro. Vale, seguir buscando. Ok, los escuché cerca. En teoría deben estar por este lado. Veamos. Vale, sí, hay otra fortaleza abajo. Entonces vamos a bajar con el... Vale, ya tenemos oro. Aunque no sirve de mucho. Más oro. Bien. Un poco de hierro. Otro cofre más. Bien. Un diamante. Bueno, sigamos buscando lo que venimos a buscar. Vale, los tenemos. Ahí hay uno. ¿A dónde vas? Y no dio nada. Bien, aquí tenemos el spawn. Solamente hay que esperar a que es pares. Vale, entonces no tenemos ninguno. Bien, primero. Tal parece que eso será una larga cacería. Ahora volvemos. Vale, ya tendríamos todo lo que serían los... Esa cosa de blaze. Así que bueno, toca buscar la salida. Que primero debo buscar el... Así que de nuevo, este será un gran camino a casa. Ahora volvemos. Continuamos. Vale, ahora sí. Con todo lo necesario vamos a empezar a hacer lo que serían las perlas. Oye, primero el polvo. Polvito. Y vamos a poner perla. Y vamos a poner polvo. Bien, ocho ojos. Espero que valgan. Así que vale. Ahora largo recorrido para llegar al portal. Uy, dame el ojo que todo vale la... Vale, que comience nuestro recorrido. Vale, pues ya estaremos aquí en el portal. Y para los que se pregunten cómo llegue sin herramientas. Fue una manera totalmente normal y legal de hacerlo. Así que nada. Ahora sí, vamos con eso. Le faltan todos los ojos. Así que vamos a poner nuestros doce ojos que conseguimos anteriormente. Así que vamos a poner esto tal que sí. Y veamos si el hacha de Thor es capaz de botar al dragón. Vámonos. Y bien, ya lo tendríamos. Ahora sí, vamos a empezar con esto. Que la primera va a ser como salir de aquí. Nadie vio nada. Vale, ahora sí, empecemos. Usar con este cristal. Porque tal parece que esto va a ser más difícil de lo que pensé. Bien, por suerte tenemos bastante senderman. Vaya, que decepción. Solo tres, cuatro, bien. Vale, con esto basta y sobra. Así que vamos por ello. Primero, sí, por eso de ahí. Vaya, va a ser lanzarla y cambiar a luna. Vale, ya lo tendríamos. Primero. Ok, tal parece que esta cosa no les dañó el dragón. Tal parece que lo mata de un golpe. Pues bueno, pues es lo mismo que el video de Saitama. Lo matamos de un solo golpe. Lo cual no me lo esperaba ya que, pues bueno. Es un arma que no les daña los cristales. Pero tal parece que al dragón sí lo mata de uno. Aunque costó bastante darle, pero lo mató. Así que bueno, vámonos. Y vale, así se pasa Minecraft siendo Thor. Espero que les haya gustado. Y así ya saben que pueden dejar su suculenta like. Y además suscribirse. Que les ayuda bastante al canal. Y de igual manera, si quieren ver más contenido relacionado a esto mismo. Pues háganoslo en la parte de los comentarios. Una vez más, agradecerles por los dos mis suscriptores. Y además de que pronto habría un servidor de Discord. Para los que se quieran unir. Para los que se quieran unir. El link del servidor está en la parte de la descripción. Ahora sí, sin más me despido. Yo soy Alex Pinchitres. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.